Esta Navidad, no lo sé, pero espero que sea distinta a la del año pasado. A mí me gustaría ir por fin a casa de los abuelos. Ya no puedo más con tanta videollamada. Ojalá podamos vernos de verdad. ¡Qué ganas de volver a casa! ¡Que llevamos dos años acumulados de morriña! ¡Gracias por ver el video!